Mientras tanto, el presidente López Obrador reconoció que hay riesgos en la elección de jueces, sin embargo, afirmó que el pueblo se equivoca menos y pidió no tener miedo. Que hay riesgos en las elecciones. Siempre han habido riesgos, pero se equivoca menos la gente. No tenerle miedo al pueblo, confiar en el pueblo. Y también esto, se necesite especialistas. Van a haber especialistas, porque los requisitos tienen que ser abogados. Bueno, asimismo, el Ejecutivo Federal acusó a la UNAM de haberse derechizado. No es la primera vez que lo menciona, se acordará usted que a lo largo de esta administración lo ha dicho. La semana pasada el Instituto de Investigaciones Jurídicas presentó un análisis sobre la reforma al Poder Judicial y sus consecuencias en caso de que sea aprobada la reforma. El presidente López Obrador cuestionó a la Máxima Casa de Estudios por intervenir en el tema. Y dijo, bueno, ¿por qué se meten? Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lupita? Como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. Oye, primero, si te parece bien, ya que agarramos el tema, pues, ¿cómo ves estas declaraciones del presidente López Obrador? La UNAM presenta este análisis de las reformas que él ha presentado. Y, bueno, dice, pues, ¿qué? ¿Por qué se meten? Pues, mira, yo lo primero que quería, Lupita, es que no sorprenden las declaraciones del presidente. El presidente, a lo largo del sexenio, se ha dedicado a descalificar cualquier tipo de crítica que se haga a su gobierno. Entonces, bueno, creo que no tenemos ni qué sorprendernos demasiado. Creo que es una actitud, digamos, poco democrática. Creo que, a final de cuentas, descalificar a los interlocutores sin siquiera darse la molestia de analizar el contenido, pues, es el rasgo de una persona que no está abierta ni al diálogo, ni a la comprensión, ni a generar un buen entendimiento de lo que se está proponiendo. Y, pues, bueno, decirlo, ¿por qué Jurídicas de la UNAM saca un estudio? Porque esa es un poco nuestra obligación, Lupita, ¿no? Es decir, la Universidad Nacional es una universidad que tiene, afortunadamente, la autonomía que le reconoce la Constitución, ¿no? En la UNAM está garantizada la libertad de cátedra y de investigación. Y quienes trabajamos en la UNAM, en una universidad pública, pues, tenemos esa obligación de hacer análisis que sean técnicamente sólidos y socialmente útiles, ¿no? Entonces, tenemos sobre la mesa 20 iniciativas de reforma, algunas con cosas positivas, algunas con cosas profundamente regresivas. Y creo que lo que hicimos un grupo muy amplio, muy plural, estamos hablando de 41 personas que participamos en este libro con toda independencia, fue analizar con rigor técnico las iniciativas que se pusieron sobre la mesa. Y yo, en particular, tuve la fortuna de escribir el capítulo relacionado con la elección popular de juezas y juezas y también el capítulo relacionado con la reforma electoral. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque es nuestro trabajo. En pocas palabras, caray. Oye, Javier, preguntarte, ¿los requisitos de elegibilidad no cambian de manera sustancial? ¿Qué es lo que he revisado en la información que se ha publicado en este análisis técnico de las reformas del presidente López Obrador? ¿Por qué nos deberíamos de preocupar entonces cuando se habla de voto directo, de elegir a los jueces, a los ministros, a los magistrados por voto popular? Mira, yo creo que son tres cosas las que preocupan, Lupita. La primera es que esta es una iniciativa que lo que busca primero es purgar a todos los poderes judiciales locales, ¿no? Todas y cada una de las personas que en este momento se desempeñan como juezas, jueces, magistradas o magistrados, tanto a nivel federal como a nivel local, serían a su casa, serían destituidos, ¿no? Esto ya de por sí es grave porque una de las garantías de la independencia judicial es precisamente que las juezas y las juezas puedan hacer su trabajo sin temor a represalias, sin temor a que sean despedidos de manera injustificada. Y creo que eso es lo que estaríamos viendo de entrada. Segundo, hay que recordar que a diferencia del Poder Ejecutivo y el Legislativo, Lupita, el Poder Judicial no es un órgano representativo, ¿no? O sea, es decir, las jueces y los jueces no están para representar agendas partidistas ideológicas de movimientos o de partidos políticos, están ahí para ser, permíteme la metáfora, los grandes árbitros del juego democrático, ¿no? Entonces, tratar de elegir por voto popular a las personas juzgadoras es como si en el fútbol le pidiéramos a las porras de los equipos de fútbol que eligieran a los árbitros. Si tuviéramos un sistema así, ¿qué es lo que pasaría? Pues que las porras mayoritarias, las más grandes, podrían imponer perfiles que estarían ahí no para aplicar el reglamento, no para marcar las faltas, no para señalar los pénaltis, los fuera de juego cuando ocurrieran, sino que estarían para pitarle a favor o tomar decisiones a favor o en contra de un equipo. Eso lastimaría la integridad del juego, eso haría que el arbitraje perdiera credibilidad y eso haría que se generara una falta legítima de confianza sobre si ese es un juego, ¿no? En condiciones de igualdad. Lo mismo pasa con los poderes judiciales. Cuando uno va a un tribunal, ¿no? Y vaya que a lo largo de nuestras vidas, desgraciadamente, muchas veces tenemos que acudir ante los tribunales. Lo que esperamos es que ahí haya personas capacitadas que decidan de manera imparcial las controversias y que no se dediquen a tomar decisiones a partir de si le caen bien o le cae mal una de las partes o a partir de la afiliación ideológica de una o de las otras partes, ¿no? Entonces, por eso la elección popular de jueces es una muy mala idea, Lupita. Prácticamente no hay ninguna democracia constitucional en el mundo que elija a todos sus cargos judiciales, ¿no? Mediante el voto popular. Y hay países como Bolivia que han decidido establecer la elección popular de jueces para las más altas cortes. Y la verdad es que los resultados han sido catastróficos, ¿no? Son elecciones donde participa muy poco la ciudadanía, ¿no? Son elecciones donde, pues, aunque se prohíba la participación de los partidos políticos, a final de cuentas, quien puede movilizar voluntades los días de la jornada electoral, pues, son esas estructuras partidistas. Y eso lo que ha generado es que lleguen perfiles que no cuentan ni con la independencia política ni con la capacidad técnica para poder desempeñar sus funciones. Y creo que, desgraciadamente, si se llegara a aprobar esta iniciativa en esos términos, pues, desgraciadamente, transitaríamos a un modelo mucho más cercano, ¿no? A esto que hemos visto en Bolivia. Muy bien. Pues, Javier, como siempre, aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenas tardes. No, hombre. Para el contrario, Lupita, un gustazo. Te mando un abrazo fuerte. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo.